El caballo, nuestro gran ejemplar, Tío Rubén, por cierto el mismo nombre, se dio la partida en la Copa King Juancho, la temporada 2015 tratará de dominar por la parte central y se viene a la punta el caballo Botalón, Botalón viene a la delantera, Cabrestero se ubica por fuera, corre en el segundo puesto, estrecha las posiciones para el segundo y tercero, mientras tanto Bengaleiro pasa al segundo, busca Botalón que está por la parte interior, Cabrestero mantiene ahora el tercero, ya avanza Tío Rubén, Rubén para el cuarto lugar, en el quinto rey, en el sexto alegato, luego corre el ejemplar Arabian Faraz, luego corre el caballo Dardo, Pedro Miguel corre en el penúltimo lugar y Pacinsuit cierra, dominándoles la carrera Botalón, Botalón con dos cuerpos de ventaja, Bengaleiro corre en el segundo puesto, Cabrestero por dentro, corre en el tercero, está Tío Rubén colocado bastante cerca en el cuarto lugar, en el quinto rey, en el sexto alegato, en el séptimo Dardo, desde el fondo se viene moviendo bastante Pedro Miguel, ha pasado ya tres ejemplares, está Arabian Faraz en el penúltimo lugar y Pacinsuit anda en el último, dominando en la copa King Juancho del 2015, el caballo Botalón, Botalón en la delantera, Bengaleiro en el segundo, Cabrestero en el tercero, Tío Rubén corre en el cuarto, alegato en el quinto y Pedro Miguel viene avanzando por fuera, está buscando la quinta colocación, domina Botalón, la prueba, insistiendo por la parte interior, el caballo Bengaleiro, Tío Rubén exigen y también el caballo Dardo con Pedro Miguel por fuera, se estrechan las posiciones por el primer lugar, está tratando de dominar por la parte interior el caballo Bengaleiro, ahora hiciste Cabrestero para el segundo y Tío Rubén ataca por la parte interior, hay casi cinco animales con fuerte pugna por el primer lugar, Bengaleiro dominándoles la carrera, cuando se aproximan ya a la última curva, Tío Rubén por la parte central y Dardo que trata de atropellar por la parte interna, en plena recta final en la copa King Juancho, está avanzando Tío Rubén por la segunda línea, el ejemplar Tío Rubén contra el puntero, mientras que viene atropellando también a Legato y Dardo por la parte exterior, Bengaleiro trata de venirse, Bengaleiro en la delantera, viene atropellando a Legato por fuera, Bengaleiro domina, Dardo para el segundo, Bengaleiro le gana la carrera, en el segundo Dardo, en el tercero a Legato, en el cuarto Pedro Miguel, en el quinto, el ejemplar Tío Rubén en el sexto, Passing Suite en el séptimo, arriba el ejemplar Cabrestero, octavo Botalón en el noveno Ray, el último para el caballo Arabian Faraz.